Amigos de titulares y más, tengo el gusto en esta ocasión de recibir, como ya es costumbre aquí en este programa, a una contendiente a la corona de Miss Universo de Nicaragua para todo el mundo entero, señores y señores, Adriana Don Rodríguez. Bienvenida, Adrianita. Gracias, Karim, por mí es un gusto estar aquí con todo usted en el restaurante El Novío. Vamos a pedir la comida acá de nuestros compadres. Hay unos tacos, unas pastillitas de cerdos ahumadas. Aquí tenemos el vigorón, es una comida típica de granada. Ensalada de repollo con yuca y chicharrón. Tenemos unos chorizos asados, que sí es un queso nicaragüense que se parece un poco al mozzarella, pero más rico. Bueno, ya aprendí algo. ¿Cómo llegaste a estar en este camino a la corona de Miss Universo? Desde pequeña me ha gustado todo lo que es estar en un escenario. Modelaje, el baile, cantar, teatro. Pero también desde chiquita me gustó la idea de mis Nicaraguas. Mis tíos y mis tías me ponían chiquita modelada y me decían, ay, vas a ser mi Nicaragua, vas a ser mi Nicaragua. Te preparaste también a nivel, una carrera profesional, académico, ¿no? Así es, sí. Estudié en la Universidad del Estado de Pensilvania y estudié Relaciones Públicas, con una mención Administración de Empresa y Psicología. Y se me abrió esta oportunidad de trabajar en ProNicaragua, que es la agencia de promoción de inversiones del país. Y me contrataron como ejecutora de Relaciones Públicas. ¿Qué hobbies tienes? ¿Algún deporte? Yo soy bien familiuda, como le decimos a ella en Nicaragua. ¿Familiuda? Familiuda. Cocinar, me gusta leer. ¿Qué música dices? ¿Estamos que me relaja o me prende y me emociona y me dan ganas de hacer ejercicio? Bueno, la música que me emociona a mí es el reggaetón. Ah, lo que ya sabía yo. Conmigo y con nuestro programa, titulares y más, ya eres ganadora de una corona. Por favor, producción, te voy a hacer la entrega de tu corona de corneta, 2011, rumbo a la corona. No, no llores, no me llores. Y te voy a poner tu banda, Miss Titu Universe 2011. Tu primer banda, tu primer reinado ya, siendo Miss Nicaragua. Órale, compadres. Bueno, para que vean más fotos de esta mamaciña y el behind the scenes de lo que pasó en esta supercena superchida. Y la comida. Entren a deportestelemundo.com. Ahí hay una galería de fotos superchidas que ya nuestros carnales de deportestelemundo.com prepararon para todos ustedes. Y ya que estén por ahí, vean las demás secciones que están...